Música Señoras, señores tengan ustedes muy buena música quien les habla Jorge Héctor Gagliardo tiene el agrado de presentar este programa que ha dado en llamarse Tarareando hoy vamos a tener un guitarrista en Tarareando él es de la vecina localidad de Ranchos su nombre Fabián Castro y en el anteúltimo programa de Tarareando del año tendremos un guitarrista su nombre Fabián Castro él nació en la vecina localidad de General Paz, Ranchos esto sucedió en el año 1966 pero recién a los 16 años comenzó a tomar el camino de la música esto comienza con una vieja guitarra y el regalo recibido de su padre de un libro con una inmensidad de tonos alguno le enseñó los dos primeros él recuerda que era un mi y un dominante y desde allí sin profesores comenzó a estudiar en forma incansada digamos que desde los 10 años acompañaba a su padre en el camión fueron 9 años juntos llegado un momento su padre le pidió por favor que terminara con la guitarra para poder descansar eran horas y horas de pulsar la misma para poder aprender lo que quería a los 20 años cuando salió del ejército donde cumplió con el servicio militar obligatorio se incorporó a un grupo de cumbia que era dirigido por Leandro Borda este era el cuarteto Trinidad luego integró el dúo de guitarras con Daniel Irigoyti con un nombre muy especial los duendes para el recuerdo por 15 años estuvo junto a las guitarras de la noche con Luis Díaz vecino de ranchos durante un tiempo trabajó de mozo y a la vez de músico en el Cerro Catedral en Bariloche ese grupo musical era de dos guitarras y piano en la actualidad Anima Fiestas actúa en forma permanente y digamos que tiene la rutina de ensayar con su guitarra de 5 a 8 horas diarias y vamos a empezar a escuchar a este gran guitarrista nos va a dejar de chabuca granda la flor de la canela aquí en Tarareando Fabián Castro en Tarareando ¡Gracias! 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 Para la continuidad del programa de Severio Sarancini, ese gran éxito del triólogo, los panchos, la hiedra. Aquí en Tarareando, Fabián Castro. ¡Gracias! 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 De Charlo y Enrique Cadícamo, el tango rondando tu esquina, pero esta vez en el ritmo de Bolero, en la interpretación de Fabián Castro. Enrique Cadícamo, el tango rondando tu esquina, en la interpretación de Fabián Castro, en la interpretación de Fabián Castro, en la interpretación de Fabián Castro, en la interpretación de crema, en la interpretación de Fabián Castro, en la interpretación de las muñifas. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! Para todos aquellos que quieran contar con sus servicios, con la guitarra y sabemos que también con ella se pueden amenizar bailes pueden hacerlo llamando al teléfono 2241-534256 Lois Lowry creó este hermoso tema contando las estrellas así nos va dejando con su guitarra Fabián Castro espero que la hayan pasado realmente muy bien y nos vemos en la próxima, si Dios así lo permite ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!